¿Qué hace aquí? ¡Surprise! Por favor, señorita, tengo mucha cosa que hacer, así que le pido que salga en este momento. Cállate. Déjate querer. Y trátame de tú. ¡Señorita Giovanna! ¡Señorita Giovanna! ¡Señor! ¡Atrás! 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 ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Señorita Giovanna! ¡Seguridad! Nada va a impedir que esta llama se apague. Ya, no te hagas el difícil. Y bésame de una vez. ¿Qué haces? ¿Te volviste loca? ¡Sí! ¡Pero de amor! ¡Auxilio! No, no. Voy a hacer lo que siempre hago cuando veo a una mujer entrar a esa oficina. Yo no escucho ni veo nada.